So let me disarm you There's an army on the fighting around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love for you really hard For you really hard Bienvenidos, amigos Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno, esta vez, ya sé que es algo viejo Se podría decir el video Pero bueno, este es un video de cuando hackearon Lo que viene siendo survival O vayan, hackearon, craquearon Como le quieran decir O prácticamente tenían lo que eran los accesos Así de simple Tenían las claves para acceder al A la consola O sí, a la consola Y por eso podían darle lo que era rango a todas las personas Entonces, esto fue el día Lunes Si no mal recuerdo Porque el primer Hackeo, entre comillas Fue el día domingo Se reparó prácticamente ese día Y hubo uno al día siguiente en la noche Entonces podría decir que sí fue el lunes Si no estoy mal Y bueno, este fue cuando le empezaron a dar Este Rango mod A todos, ¿eh? O sea, todo mundo tenía rango mod O casi todo mundo Les estaban dando rango Aquí es este Este video me lo pasaron Fue tomado de La modalidad de Creativo Sí, ya iba a decir Surbi Pero no Fue tomado de la modalidad de creativo Y Bueno, podemos observar que en el chat Lo más gracioso son comentarios Como ese que acaba de salir Del nick Que está todo en negro Así que tiene las letras como en negro Que todavía la gente Le pone Este Le pone ¿Cómo se llama? O sea, se pone a escribir Moderate O O será sancionado O dejen el El Food O El flood Perdón El food es comida El flood O serán sancionados O sea Eran comentarios demasiado Demasiado graciosos Por el Por el hecho de que O sea, saben que no tienen Que no son moderadores De verdad Y todavía se ponían Como que a querer sancionar ¿No? Algunos Dando las gracias ¿No? Ven Ese que acabo de poner ahí Yo trataré de ayudar O sea Pensaban en verdad Que si les estaban dando El rango moderador Así Porque sí O sea Sin haber hecho una postulación Sin hacer nada Eso Eso fue Fue de lo más gracioso Que Que la La gente O la mayoría de la gente O algunos Se creían que sí Les habían dado el rango mod Y andaban ahí Muy contentos Moderando Bueno, tuve que hacer un pequeño corte Porque Estaban haciendo mucho ruido aquí Entonces Tuve que hacer un pequeño corte Y bueno Como les estaba diciendo Fue bastante gracioso Ese tema De 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 las ¿Cómo se llama? De De las personitas Que Que pensaron Que si les estaban dando El rango mod Y todo Entonces Ese tema ¿No? Hubo mucha gente Que Que fue baneada injustamente Por Moderadores falsos Ven ahí Acaban de banear a alguien No sé si sea Este Moderador falso ¿No? Supongo que sí Porque a todos Los moderadores Que había Los que Estaban Legalmente Se podría decir Los de Motearon Entonces Se pusieron Este ¿Cómo se llama? A A Banear a gente Que no tenía nada que ver O sea Gente que a lo mejor Y Y Nada más Quería Que el server Estuviera funcionando bien Se ponía a pelear Con alguno que otro Staff De Los falsos Que Que decía Este Modérense o así Y alguien le respondía ¿Sabes qué? Tú no puedes decir Que se moderen Tú no eres moderador Y Y la gente se enojaba Y pum Los baneaba ¿No? O sea Tienes el poder Y los banea Era Era bastante Bastante Gracioso Ese Ese tipo de cosas Pero vaya Mucha gente Terminó baneada Y Puede que ni siquiera Sepan Cómo ir al foro O cómo hacer la apelación Y ya Vean ahí Acaba de escribir Alguien Dejen el Fluid O serán baneados Dos de tres O sea No mames No tienes rango Realmente No sé No sé por qué Se tomaban el papel Muy en serio Pero bueno Esto Esto no hubiera sucedido Si el Loaner Alex Roy No No hubiera Como ya lo había comentado En el otro video No hubiera traído A Juan Pero el El problema Realmente No fue tanto Que trajo a Juan Sino que lo trajo Una vez que lo trae Postula después A los días Que no Postea más bien Que a los días Que no Que no Este Que no se preocupen Que él Sabe que la cagó Al traer a Juan Entonces que Le va a quitar Todo Y Como si lo estuviera Despidiendo O sea Para empezar Él fue El que Fue y habló Con Juan Para Supongo que Para pedirle ayuda En el tema Del foro Y del servidor Ok Va Tú vas Y le pides ayuda A A esta personita Una vez que ya vas Y le pides ayuda Porque Él Creo que ya se había retirado Este Creo que ya nada más Entraba al foro De repente A postear algo Vale Hasta ahí Vamos bien Pero ¿Por qué Si Hubo tantas Publicaciones Y todo Sobre que Juan era Esto Que Juan era Aquello ¿Por qué Para empezar Porque vas por él Digo No está mal Pero Bueno Ya Una vez que Llevas por él ¿Para qué le das Acceso a todo? O sea Le dio el control Completo del foro Y le dio el control Completo Del servidor Prácticamente Loaner No quería hacer Absolutamente Nada Y dijo ¿Sabes qué? Tú llevas el servidor Tú llevas el foro Hazte cargo tú Y yo nada más Y yo nada más Quiero estar cobrando Prácticamente Para mí Eso fue Como que Lo que quería Ser el loner O sea Que Juan Llevará el control De todo Y él Nada más Estar cobrando Lo de los rangos Yo Es lo que pienso Que quería hacer ¿No? Como La gente se disgustó Porque trajo a Juan Este usuario Este Digo Este Loaner Es un usuario Loaner agarra Y postea que no Que le va a quitar todo Entonces Juan Se molesta Y lo peor Es que ni siquiera Lo postea Y le quita las cosas Sino que Directamente Le quitó Este Directamente No le quitó nada Y Juan se enojó Y empezó a hacer Todo este tipo de cosas ¿No? Aquí Este otro video Es de cuando Se empezaron a banear Mutuamente O sea Empezó a haber Este baneos Era una guerra De baneos ¿No? O sea Ahorita vamos a ver Tarda un poquito En empezar Pero bueno De repente Empiezan a banear Creo que a Juan Y Juan banea otros Empiezan a ver Así este Varios baneos Que hay Vean Este Todavía hay gente Que dice No pidas mod O sea A ellos les dieron El mod Vean Ahí hasta hay un admin Les dieron el mod Por Porque si Y todavía Este Ponen el global No No le No le pidas mod ¿No? Fue bastante gracioso Esto No No tenía audio El video Ni sonido Nada De sonido Absolutamente Entonces por eso Lo bueno fue que Me los pasaron Y ya este Pude Pude grabar esto Porque yo no estuve Cuando pasó esto Yo cuando pasó esto Estaba trabajando Entonces Nada más me enteraba Por Whatsapp Y por Skype Lo que estaba pasando Con el servidor Y Ya después de esto Creo que Recuperaron el servidor Y todo Pero Actualmente El servidor Se encuentra cerrado Entonces No sé cuánto Creo que lo van a abrir El día lunes Este lo voy a estar subiendo El mismo día Que lo estoy grabando Nada más Para no Atrasarlo Ahí el video Ni nada por el estilo Vean ahí José G Fue baneado Por Marilix Que en teoría Marilix Ya no estaba Ya no estaba Moderando Ni administrando Porque era administradora Entonces Supongo que entró Y le dieron el rango Otra vez Y bueno Es el primer baneo Vean Ahí hay otro Bueno Es el mismo José G Fue baneado por Marilix De repente Creo que sale ahí Que Apple Games Baneó a alguien O cosas así Por el estilo No estoy seguro A ver Vamos a esperar Un poquito Porque Se No es así Como que una guerra Como tal De baneos O sea Pero si Si se empiezan a banear Uno Una que otra personita Y de repente Regresa Y banea otro Y así Está Está bastante Cómico eso Porque Fue cuando empezaron A demotear A todos los Los mods Que Que había puesto Este Leo O Si Vaya Los que ya estaban Con Leo Y estaban con 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 Este Alex Droid Vean ahí Dice Austin 21 Fue baneado Por Leo 018 Pero Esa cuenta De Leo 018 Es fake Totalmente Entonces Esa fue Este Si no estoy mal Era la cuenta Que estaba usando El El Compañerito Juan Y Vale Ya se están Tardando bastante Si no Vamos a tener que hacer Un pequeño corte Para ver Este Esto Porque Ya tiene como Dos días Que había visto Los videos Si no No recuerdo Muy bien Vean ahí Otra vez Apple Games Fue sancionado Por Marilix Apple Games Fue sancionado Por Marilix Vean ahí Ahí es cuando Ya empiezan Así como que Los Los Baneitos No sé No sé Quién O por qué Banearon A Apple Games Pero Apple Games Si no estoy mal Creo que estaba En Survival Pero Este compañerito Está grabando El video En 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 Creativo Hasta Hasta eso La gente Que me estaba Diciendo Cómo Iban Sucionando Las cosas Me lo estaba Diciendo Pero Lo que pasaba En Surbi No No en Creativo Vean ahí Dice que XX Fue baneado Por Leo 018 O no sé Si es el Leo 018 Si sea Leo Prácticamente Pero No creo Porque si Fuera él A lo mejor Ya hubiera salido Que Leo Baneó A Marilix O Algo así Por el estilo Lo que Si me comentaron Aparte de que Los de Motero Vean ahí Hay otro Vean Ese Compañerito Que acaba de Banear Alguien Es uno De los Moderadores Que puso Juan Pero Bueno Eso No se hubiera Podido ahorrar Desde un inicio Si el compañero Alex Droid No le hubiera Dado Admin Bueno Permiso total Carta abierta A Juan Para hacer Y deshacer Lo que él quisiera Si no le hubiera Dado Ni siquiera Permiso A la consola Sabes que Ayúdame Te doy Administrador Y ya Hasta ahí O sea Para que Para que le das Todavía Administrador Y todavía Le das Las claves De acceso A la consola O sea Ese si está Si está Un poquito Mal O sea Tú le puedes Dar todos los permisos Que tú quieras Sin que le des Acceso a la consola Para que él configure Y desconfigure Pero Este O sea Eso Vaya Lo veo mal Y no nada más Porque se había Dado a Juan Y su historial Que él tenía Sino A cualquier persona Es como si Tú vas a un trabajo Y desde el primer minuto En que tú llegas Te dice tu jefe ¿Sabes qué? Te vas a quedar como Vicepresidente De la empresa ¿No? O sea Vaya Acabas de llegar No sabes Nada En este caso Juan sí sabía Pero ¿Cómo confías En alguien Que llevas Hablándole Dos o tres días? O sea Es ilógico ¿No? Que quieras confiar En alguien así Y como les digo No porque sea Juan Pero bueno Yo creo que esto Ha sido todo Ya se hizo algo largo El video Y bueno amigos Espero les haya gustado Espero que el administrador Haya aprendido De este error Y no Lo voy a cometer Este Dándole la consola A alguien Otra vez Y Que escoja más bien Mejor a los moderadores ¿No? Que va a tener en el servidor Porque Sigo Sigo pensando Porque Dejo a muchos administradores Sigo pensando que Desde mi punto de vista Eso es Una Una cagada El tener administradores Y más que nada Porque Vaya Todos administran Cierta modalidad Pero no tienen Poderes Podría decir O comandos En otras modalidades Solo hay uno Que otro Administrador Global Si no estoy mal Pero En general No No tienen Los comandos Para De administrador En Un ejemplo Apple Games No No tiene comandos De administrador En Survival Creo que Él es de Edwards De KitPVP O de SkyWars No recuerdo Muy bien Pero Como les digo Se me hacen O sea Para que los quieres tener Con el tag de administrador Si no tienen los privilegios De administrador Más que en su modalidad En ese caso Dejales el rango mod Y dales el El OP En su modalidad Nada más ¿No? O sea Para que No les No les sirve de nada Y Aparte de eso Deberían de Empezar a arreglar Lo que es el Bueno El compañero Alex Droid Debería empezar A arreglar Lo que es el tema Del lag Porque El foro Lo están arreglando Está quedando muy guapo Están agregando Muchas cosas Para que tú puedas Comprar Pero no veo Que arreglen El lag A lo mejor Y cuando abran El día lunes El servidor Ya se arregla Lo que es el lag Y Me voy a ver Como un tonto Ahorita Hablando de eso Pero Si no lo arreglan El lag Si es algo Algo jodido Y que ya Le metan Un poquito Más De empeño Este No Los moderadores Este Porque Vaya Ellos Ni siquiera Ni siquiera Les pagan Nada Por 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 Andar moderando Ellos lo hacen Gratis Y todo Pero que si le metan Un poquito Más de empeño Al Al servidor En el tema De las configuraciones Y bueno amigos Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós